Ya vi como es de brava Jenny y le empieza a gritar de una grada a la otra grada pues en menos de 5 minutos no traía a Jenny arrastrando a las dos a las dos mujeres y ahí había un montón de jucas se acuerda cuando Pedro me me regañó porque alguien le había robado todas sus monedas su vaso, su tazón tenía un tazón de coras ahí en el cuarto y yo traía monedas ¿la moneda de quién? Pedro y me dijo, Juan, you got all my quarters y le dije, no y le dije, were they quarters? y le dije, yeah, they were pure quarters y le dije, no, I got your nickels save your nickels hablando de quarters aquí, Elvis, aquí afuera llegamos un día llegamos un día de las regas y a mí no me gustaba gastar cuando ganábamos no me gustaba cambiar las coras cuando ganábamos y en aquel tiempo si le metías si le metías tostones y ganabas te salían tostones entonces yo le metía mucho las de coras y cuando le pegaba un jackpan coras y había unos botecitos blancos así de más o menos de ese tamaño y en eso se echaban las coras y las llevaba a cambiar ah, pues yo conté como unos 10 botecitos así y vine y estacioné el carro y como llegué bien cansado y otro día cero me la robaron y la cosa es que el carro estaba cerrado todavía entonces alguien debe haber sido un conocido el que me la robó porque gracias no quebraron ningún vidrio ni nada gracias y en el tiempo de que las máquinas daban por si te acuerdas tu de eso? si claro ahorita ya no vas a dar un puro papelito un puro papelito y vas y lo cambias ya platíquenos Pedro cuando bajó a alguien allá en el freeway porque lo bajó en el freeway usted? oh a Josué eh es que era muy importante el mensaje que estamos tratando de llevar y le digo póngase el cinturón no se lo piso poner y le digo póngase el cinturón y lo miré por por el espejo y lo miré que no lo traía y lo bajé ahí en el puro 7th freeway y como la luz trans por ahí y llegó a la oficina todo bien cansado con los pies llenos de detalles porque se fue caminando y ahí lo dejé le dije que se pusiera el cinturón y no se lo quiso poner entonces le dije ahora sí bájese pues y ¿quién? a Josué ¿Josué? ajá lo bajé porque no quiso hacer caso entonces ya llegó él a la oficina y me dice qué malo es usted cómo me bajó usted no entiende es que es muy importante cuando dice el cinturón usted no sabe cuántas personas han muerto pero jenna loved it so much she watched it again a ver me recuerda mucho el otro día hablábamos con su papá sobre aquella vez que se le olvidó a usted don Pedro tenía que ir a recogerlo a la escuela y no y no lo no pues es como se va a acordar si tenía apenas 6 años platíquelo usted tenía 6 años y yo tu mamá estaba trabajando estaba trabajando en la en la tarde creo a qué horas fue cuando no fui por él era como a las 2 de la tarde o algo así me ocupe yo y se me olvidó se me olvidó y que va llegando la mujer del trabajo y el niño ay en la madre se me olvidó hijuela y que se suelta llore y llore la mujer y que mi niño está chiquito y que quién sabe qué y empezó a gritarme le dije ah no esté chingado ya si vas y sueltas un perro te vienes tú y el perro llega primero que tú a la casa fíjate cómo me lo hizo como me lo hizo y luego no no y cállate cállate mi nuera cállate mi nuera fué en la cámara mi nuera ya le da ganas de llorar ya pero pero dice usted don Pedro que Pedro Junior no se acuerda pero eso son cosas que nunca se olvidan no claro hay una calle que se paraba si esos triángulos que hay ahí en Culver City y yo estaba en el puro medio aquí no sabiendo cómo contarlo para dónde y ahí me quedé en el puro medio y luego ya al rato ya por allá no sé a qué hora va llegando él y desde que nos vio un lagrimero ahhh 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 ya no me quiere y tu madre también a llorar y llorar mi niño yo creo ahhh no estoy chingando ya no estoy llorando ya se calmó pero si llegó los bichos de mi papá ya ve como dijo que un perro va y encuentra el camino una vez cuando Brenda estaba embarazada yo iba a cancelar una fecha porque quería estar ahí en el nacimiento de tal vez era Marina y mi papá me dice que tu vas a hacer la cirugía o que vente a trabajar y luego dijo hijo para que te ocupan aquí no ves que las vacas en el monte dan a luz solos no ocupan a nadie Brenda para que te quieren bueno ahorita le acabo de decir a Rosy para que son las mujeres no quiere escuchar una chida de que Pedro empezó antes jugábamos en un equipo que se llamaba los mineros si me acuerdo todavía veo a un camarada veía a un camarada en el gimnasio que jugaba cuando estaba con Pedro en los mineros bueno en ese entonces jugábamos Juan López Lupe Pedro yo yo todos estamos del mismo equipo Jenny estaba en las gradas fue a vernos estábamos ¿estabas ahí? seis un desmadre Pedro ¿estabas ahí? sí Pedro para eso entonces ya era pues ya era cristiano ya era cristiano entonces ya cuando iba a ser el tercer arte Pedro llegó caminando al plato porque el cacher ya tenía la bola nomás lo tenía que tocar y el cacher se pasó de lanza y empujó a Pedro ¿remes? y Pedro se enojó y agarró el casco y se lo aventó se lo aventó al guy pues Jenny estaba en las gradas se calmó el pedo pero me imagino que o la mamá o la esposa o la novia del del muchacho del muchacho estaba en las gradas ya vi como es de brava Jenny y le empieza a gritar de una grada a la otra grada pues en menos de cinco minutos no traía a Jenny arrastrando a las dos a las dos mujeres se me acuerdo Hugo que estaba en el otro equipo el otro equipo eran con puras morros con quienes se criaban eh Juan López no se agarraron madrazos los dos equipos enteros Jenny tirada afuera en el suelo agarrándose yo iba debajo de las bancas con Pedrito asustada Jenny agarrándose contra dos Juan López creo que Hugo me iba a decir leíra o Hugo ah hoy es tu plan de Juan López hijo yo no quiero pero si y todo empezó porque Pedro se aceleró ¿me? ¿te aceleró el hombre en el gato? el hombre se aceleró bueno él todos todos han tenido ese carácter igual que tú igual que todos porque él él nomás que se tiene que acordar porque mató al gatito porque él le sacó los ojos al gato oh my god hey tú no sabes eso amiga no que le sacó los ojos no no como que no yo he sabido que mató un gatito bueno y le sacó los ojos así le sacó los ojos no es cierto bueno ni te le acerques tanto a mi gato tengo un gatito que nos quiere mucho suelito no pero este también nos quería mucho y nomás que yo no sé qué le hizo él y lo rasguñó tenía una bicicleta con una canastita enfrente y yo quería ponerle al gato allí quería que se acuerde allí y lo porcé que se pusiera allí y le sacó y le sacó y me añadió lo agarré entonces ya nomás se acabó y lo agarré y lo agarré de una peola que tenía y se la agarré en el cuello y lo es para allá arriba del árbol que estaba ahí como salario hijo allá con en la 1484 Gayle Avenue no 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 la Higuera 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 es la Higuera Street ahí fue pero cayó entonces ya no se movía entonces pero pero vean como se pasan las cosas de herencia pero Jando mató un págaro le quería dar un pollo de comer y como estaba bien chiquito no entendía le metió la pata de pollo y se se horcó el págaro y y luego otro lo pintó con el pintalabio hacia Ramona le hizo pintar y lo quiso y se lo quiso quitar y lo metió a la lavadora ¿qué tal? a un gato también lo metió a la lavadora porque lo bañaron también ¿a quién? al gato ¿quién lo metió? Alejandro no sé por qué lo bañaron y querían que se secaran y que salgo porque yo no me cuido y el pobre gato y el pobre en la secadora de dos y tres metros de dos y tres metros de dos y tres metros no pero pero espérense mi papá no se va a ir aquí de eso ¿cuál? mi papá le trajo un pato a Rosy se robó un pato del parque de las rosas allá en Wilmington ¿no? ahí era donde iban a tomar todas las fotos teníamos un perro que se llamaba El Prieto amanecemos un día a un gritadero mi papá usaba los tiny whiny los calzones cortitos así blancos y una camisa blanca B-shirt todo el tiempo y mi papá había pumas por todos lados El Prieto había matado al pato en un día y mi papá salió en calzón middle of the street agarró al pato al perro al Prieto se fue jamás regreso oh pues no lo pongo ahí va vamos a ir